Hay huevo. Hay trampolín y todo, ¿lo viste? ¿Hay trampolín? Sí. Uh, ese hay que tremear, me parece. Sí, sí. ¡Vamos allá! Vale. Va a ser una muy linda partida, lo predigo. Uh, tremenda partida. ¿Ve cómo va arriba? Bueno, Idol vs. Trim. Los dos son top de su país. Último torneo Trim, quedó segundo. Segundo. Y mejor Zelda Uruguay indisputado. Sin duda. Ahí está. Peseando muy pacientemente. Concreto vs. Marvel. Es muy posible que las partidas de Marvel se streameen todas, igual que las de Mitsu. Por suerte no se streameó la de Mii contra Mitsu porque fue vergonzoso. Mirá, cuatro veces en el stream. Estiva, muy bien estivado. Sí, quejan de arriba, como. Sí. Vale, una partida muy lenta. Eh, sí, yo creo que Idol está bailando muy bien alrededor de los proyectiles que le está tirando. Es como tiene que ser esta match-up. Exactamente. Si estuvieran jugando de otra manera, no estarían jugando bien. No estarían jugando bien, no. Trim trata de protegerse con el guardián, pero Idol siempre tiene una respuesta pronta. Lo mide ahí en el borde con Nair. Se recupera. Muy bien encajado. Veo a Trim medio acorralado contra Idol en estos momentos. ¿Vos dejále hacerle un down throwbacker? Esperemos que sí. Down throwbacker podría sellar el primer stop. ¡Ay, muy buen test chasing! Muy bueno. Muy buen test chasing. Sí, hermoso, hermoso. Esto es algo que le falta hacer a nuestro... A la gente en Uruguay. A nuestro... Nuestro... Lucina. Sí. Da por ciento, treinta y dos por ciento. Ya casi están iguales de nuevo en cuanto a por ciento, pero por supuesto que Idol tiene una vida más, ¿no? Muy bien, bien cómo se recupera. La mide y está tratando de siempre estar en la punta de la espada. Trim, por suerte. Es el primer opening bueno que consiguió Trim en toda la partida. Exactamente. No te impaciente, Trim. Sí, se impacienta y Idol está tomando provecho de eso. Está castigando muy bien. Poukea shield. Trim devuelve con una patada. No conecta. Otra patada tampoco conecta. Va a tratar de cerrar. Conding Fire vuelve. Trató de spikearlo. No, lo consigue. No, lo logra. Muy bien cubierto. Veo a Trim un poco nervioso acorralado en el borde. Se come. Vive. Vamos a ver si logra eliminar el stock. Está, voy para ahí. Bueno, me reemplazan. Cope. Llega Reionardo Bueno, llegué para castear Acá tenemos al Trim Brian Davis, el número 5 del ranking Contra 12 de Argentina Lindo match Por ahora, bien dominado lo tiene El idol, ¿no? Está jugando pacientemente No se deja baitear A ver, ahí lechard Lechard, gron Mata con un nerd Hasta para el otro lado Amplicado, Trim Trim campeale ahorita a la gente de afuera Trim campeal Yo veo que está teniendo mucho a Biel Stage No muy reducido, no Igual, buena forma 2-1 Al Trim consigue sacar un estero Claro, lo veo Trim más agresivo bastante, ¿no? Puede ser Estuvo tratando de campear toda la partida Pero no lo consigo Bien, bien Top 8 de Pokémon No importa Te dan dos dash attack Que no tiene sentido Según Trim Lucina hace una matchup muy complicada para Zelda Veo por qué El rango lo supera mucho Bueno, bueno, por más Secundario, Trim Tarzamus Nada, nada que se compara a su Zelda No, no, claro Creo que ya baja bastante el nivel Bueno, tiene complicado acá Una stroke abajo 121 Dabby Oh, buen nerd Buen nerd Buena victoria para Para Idle Esto es Winners Round 3 Que se me quedó su octavo Al final Top 16, ¿no? Pero digo un Lylat ¿Eh? Baneo final Uno by Kalos Bien Así que podría sacar Lylat Podría sacar Lylat A ver No, está una City Está bien Para tener más espacio Es una buena Una acción A ver si va por un Counterpick No, 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 Zelda Es lo que se va a hacer Sí, sí, sí Es lo que me mejor hace Darzamus tampoco lo veo tan diferente A Lylat Alucina en el matchup este No Me parece bien que sigue así Hay que por ahora Lo poco que vi de él Lo veo Sí, sí, sí Yo ya había dicho Para mí Podría caer top 3 Podría caer top 3 Bien Bien Bueno, a ver Hay stream general Buscar más de lo Sí, sí Lo puede hacer, ¿no? Ahí va Guardián Es lo que pasa También A Lylat tiene buena experiencia Contra campers Digamos que Jugaba muchísimo Contra Contra Rayito Ahí va, claro Quinto camper por excelencia, ¿no? Podría ser uruguaya Exactamente Tiene sangre uruguaya Podríamos decir Ahí va Exacto Veo que le estaba Teniendo también muy bien El botón de pánico Sí, sí, sí Mucho nerd Ahí del extra Que no está sabiendo resolver Trim, no No está sabiendo hacerlo Que yo sepa No sé si hay un Zelda En Argentina Pero No sé Se viera como si Conociera un poco En Amachar Sí, sí Ahora sí Está totalmente Dominante, ¿no? Sí Bueno, ahí, bueno El backer de Trim Ahí el guardián Para otro lado Está más bien ahí Botón de pánico Bueno, ahí está Taste spike La primera es que vemos a Trim Roleando del borde ¿No? Bueno, ahí viene A B no lo invocó Del todo bien Ahí el guardián Usando bien la plataforma AIDEL Para la bola de medio side Eso lo está panicheando Siempre AIDEL Está acostándose ahí Del costadito ¿No? Del borde A Trim Bueno, mi favor Más a nada Ner Ner Poning Ner En el borde Muy buen Lester Sí La verdad que sí No estás queriendo Manistar Trim Y ahora ya está Una stock entera abajo Tienes acá Esta stock Y aguantar Ya Uh, esa vergüece Llega la stock Ahora sí Ahora sí 2 a 2 para Trim Otro partido internacional Acá en Evo Chakra Tenemos 10 extranjeros ¿No? Más algunos extranjeros Que ya juegan en De hecho ya tuvimos Dos partidas seguidas En que no hubo Ninguno uruguayo Ahí va Sí, vimos para Charlie Y fueron muy hermosas La verdad La anterior fue Rashito con Con Rod No, con uno de esos No, no, no Fue Papa Charlie Contra Contra Misenkai ¿Y antes? Este antes fue Creo que fue Rashito Contra Rod Contra Susa Rashito contra 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 GRP Ahí va, bien ¿Qué ganó? 2,8 Pokémon Publicado Ganó GRP Bien Bueno, Trim Uy, lo sé Lo sé que Lo iba a secar No terminé de secarlo Pero lo sé que decir Trim Una toque entera Abajo Un game abajo Complicadísimo El número 5 uruguayo La verdad que Por ahora Mucha Muy dominante Vamos a ver Si alguien Algún uruguayo Puede parar A AIDEL Si, AIDEL Que lo va a estar Complicado Pero siempre Con la misma Yo no sé si Rondeando el borde Capaz puede Es que Incluso tratando De campear Trim no está Consiguiendo el control Ay, se viene ahí El Shieldbreak No, no Pero no está Puede salir del borde Le meten Un Lestrap Que no, no, no No puede Es simple, no Tipo NER, NER, NER Y tampoco está Siendo provecho A esa situación Que es la que Trim lo queda Hace daño Ay, se acaba La partida Se lo llevó AIDEL 2 a 0 La verdad Solidísimo Solidísima Victoria De AIDEL Conte a Trim Peligro Porque está El número 5 Uruguayo En Luzas Ojo Con eso Ya estamos En octavos De Winners ¿No? Sí